¡Hombre! Hola amigo mío. ¿Cómo estás? No me esperabas a mí, ¿eh? No te esperaba, te juro que no, que no sabía quién era. Me llevan días diciendo que tienes que hacer una entrevista, que es una sorpresa, qué buena sorpresa. ¿Viajan hoy para aquí? Sí, hemos hecho tres grupos, algunos viajaron ayer y algunos en la noche, pero sí, sí, todos de camino. Ah, bueno, qué bien. ¿Qué se siente jugar ahora un partido contra Girona? Imagínate, va a ser extraño. Un espectáculo, ¿eh? Extraño, pero... Va a ser raro, va a ser raro. Sí, va a ser emocionante, pero va a ser raro para todos. Pero yo feliz de veros a todos vosotros, si está cerca de vosotros otra vez. Y bueno, ya te puedes imaginar lo que disfruté del ascenso. Ya me viste también en Montilivi festejándolo como un hincha más, que se dice aquí. Y muy feliz por todos vosotros y especialmente por ti, amigo, porque sé que han sido años duros. Aunque es verdad que el primer año, justo cuando llegaste tú, se nos dio todo. Creo que aquel año de felicidad vale por mil, porque la pasamos increíble en primera división. y luego han venido años difíciles. Pero imagínate, muy feliz de reencontrarme con todos vosotros. Y vas a ver que Bolívar tiene buen equipo y que hoy vamos a competir de tú a tú, ¿eh? No, seguro. No tengas ninguna duda. Estamos convencidos. Nosotros nos estamos preparando, ¿eh? Que no sepa, ¿eh? Tenemos al presidente pendiente de que tiene a un equipo y al otro. Sí, sí, sí. Imagino que estará muy contento de poder disfrutar de ese día. Pues va a ser especial para él. Tener sus dos equipos ahí enfrentándose aquí en Cataluña, espectacular. A ver si nos toca ir a nosotros ahí un día. Claro, va a ser muy bueno. La próxima vamos a visitar a nosotros. Hacemos un viaje por... Lo que decimos aquí es lo que decimos nosotros. Sí, sí, sí. Que sería ideal hacer un ida y vuelta. Encantado de verte. Bueno, esta sorpresa. Al final, la verdad que no me la esperaba. Empecé a pensar porque no me querían decir, bueno, hazme una pista, dame. No, nada, nada. Te va a gustar, te va a gustar. Bueno, vale, ya está. Y súper contento. La verdad que sabes que te aprecio mucho y que, bueno, sé que estás muy feliz, y muy contento por lo que hemos conseguido. Y al final esto es un poco de todos. Los que hemos estado aquí peleando, los que lo han intentado año anterior y no hemos podido. Tú has tenido la suerte de haber podido vivir un ascenso con el Girona y que fue increíble. Y bueno, nosotros que quedamos aquí, ya ves que sudamos lo que... Bueno, sudamos sangre para poder conseguirlo, ya lo sabes. Y ahora lo estamos disfrutando y, bueno, y ver gente que siente los colores como tú y con el pasado que tenemos juntos, habiendo jugado, compartido tantas cosas. La verdad que siempre verte y estar junto contigo hablando siempre me genera felicidad y alegría porque son de esos compañeros que he tenido que iban al frente con todo. Y eso, la verdad que yo a mí, esa gente a mí me gana. Así que estoy muy feliz de poder verte y de enfrentarte ahora, que va a ser muy raro porque... Que estemos jugando con el Girona y que tú estés con nuestro equipo, va a ser raro, pero lo vamos a disfrutar. Ya verás cómo va a ser algo súper positivo para nosotros porque estamos en pretemporada y para terminar de afinarnos y todo esto, pero también por lo que significa también para ti, también para Marcelo y lo que genera el poder venir a visitarnos acá, a jugar y disfrutar de un lindo partido. Que se va a ver un lindo partido, que lo vamos a pasar bien y que prepárate porque venimos a tratar de ganar, pero sobre todo a tratar de estar con ustedes y compartir ese día que va a ser muy especial para toda la gente de Bolivia, de Bolívar y también creo que para la gente de Girona que os va a ver a una semana de empezar la liga, que hay una gran ilusión en eso y estaremos todos tratando de que sea un buen partido para que vosotros también tengáis una buena prueba antes de empezar la liga, que estaremos todos animando desde la distancia. Seguro, seguro, así será. Y te voy a decir una cosa, yo te guardo mi camiseta, o sea, te pedirán mucho seguramente, pero ya la tuya yo la quiero, ¿eh? Así que ya me he guardado una para mí, ¿eh? Sí, pero ya sabes, tú no estás guardada, Cris, ya lo sabes, no hay duda. Y esa es especial porque viene de lejos, ¿eh? Así que es totalmente bonita. Dale, amigo, perfecto, pues nos abrazamos en pocos días. Venga, fuerte abrazo, gracias por la sorpresa. Cuidate, buen día. Chao. Chao. Un abrazo. Chao, amigo. Chao. Vale, nos vemos pronto. Chao. Chao, chao. 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 Gracias.